Muy buenos días, ya los extrañaba, bienvenidos a Imagen Espectáculos y como ya saben, hace un par de semanas una corte de Estados Unidos ordenó la detención y Alejandra Guzmán regresa a los escenarios, está de vuelta a la actividad profesional después de que tuvo que... ¿Quién estuvo por ahí? Quiero que me cuenten qué tal estuvo, qué padre, pues ya saben, nos vemos un poquitito más adelante. Vamos rápidamente con Francisco Sea.